Plantar más de 2.000 árboles en Nuevo Laredo es la meta de Reforestando Tamaulipas, una campaña que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia inició este jueves en la colonia Valles del Paraíso. En el primer evento, se plantaron semillas de cilantro, lechuga, tomate, acelga y chile serrano, así como también 207 árboles de diferentes especies en el patio que comparten las escuelas primarias Mario Aguilera Dorantes Matutina y Eusebio Salas Peralta Vespertina, en la colonia Valles del Paraíso. La ceremonia de arranque oficial estuvo a cargo de la presidenta del Sistema DIF municipal, Adriana Herrera Zárate, y su esposo el alcalde Enrique Rivas Cuellar, acompañados por Mario Andrés Leal Rodríguez, titular de la unidad ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Durante este evento se precisó que la meta es plantar en 113 escuelas 2.029 árboles y cada uno de ellos con una etiqueta en la que indique el nombre del estudiante responsable de su cuidado, su grado y su grupo. Alumnos y maestros se comprometieron además a cuidar los huertos orgánicos y cosechar los productos.